Este sábado 2 de septiembre te esperamos en el predio del ferrocarril de Patagones para que festejemos juntos el Día de las Infancias en Familia Con muchas actividades, juegos, las más ricas tortas fritas de Lolo Beliu para compartir en un día dedicado a las infancias Por quinto año consecutivo te esperamos a partir de las 14.30 horas Aficia Cementos del Valle, organiza Municipalidad de Patagones Mi nombre es Renzo